El frente frío número 19 se mantiene aquí estacionario afectando al resto del país, los estados de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, lo que nos ha generado vientos de 25 a 35 con rechos de 50 kilómetros por hora y un descenso en la temperatura. En las últimas 48 horas pues el estado se vio muy afectado por la lluvia que rebasaron los 200 milímetros y lo que es aquí en el municipio de centro pues se han generado varias colonias con afectaciones, anegaciones de alrededor de 30 a 50 centímetros. Aquí en lo que es el municipio de centro pues tenemos un desplegado equipo de bombeo que ha estado trabajando, aunque en algunas colonias pues no ha sido suficiente, ha rebasado la capacidad de las bombas, pero estamos haciendo todo lo posible por recuperar de inmediato esa situación. Tenemos reportes de afectaciones en diferentes municipios, en Teapa el desborramiento del río Teapa y el Puyacatengo ha generado vados de alrededor de 50 centímetros sobre la carretera Teapa-Villahermosa, esto a la altura del kilómetro 47, lo que afectó por varias horas la circulación de vehículos pequeños. Tengo por ahí el reporte de dos dos comunidades en el mismo municipio en Teapa que por el desborramiento del río pues resultaron afectadas cerca de 30 familias con anegaciones en sus viviendas. El municipio de Matuspana también resultó afectado con el derrumbe en la carretera Agua Blanca hacia Pasco, esto mantuvo afectada la circulación, ya se está atendiendo en el municipio de Tenosique. Dos colonias resultaron con encharcamientos alrededor de los 30 centímetros que ha ocasionado que 17 familias estén afectadas. En Balancán, se han generado encharcamientos en la cabecera municipal alrededor de los 30 a 40 centímetros y sobre la carretera Tulipán-Balancán se generó un deslave que está afectando la circulación, pero está siendo atendido. Cárdenas, también varias colonias, tengo el registro de ocho colonias que se vieron afectadas por anegaciones de alrededor de 30 a 40 centímetros. También se han metido equipos de bombeo para reducir estos niveles y recuperar la situación. Como Alcalco, se vieron afectadas también 20 familias por anegaciones en el interior de sus viviendas, en la colonia Bellaluz, en el poblado de Centla, en Villa Cuauhtémoc. También se encuentra afectada la población debido a que el sistema de los cárcamos no funcionó correctamente. Eso es lo que les puedo informar ahorita de manera rápido. La Coordinación de Protección Civil está trabajando en coordinación con las unidades municipales, identificando todas las ferias de riesgo y realizando trabajos de mitigación ante los efectos climatológicos que nos afectan.